Es una mención especial a Graciela Molinari que la queremos reconocer por su labor y por su tarea en la función pública, por el reconocimiento de la prestación de un buen servicio. Bueno, esto es algo que es histórico y tradicional de parte de Rotary, lo hemos visto en otras ciudades, como por ejemplo La Falda, también se hace en Sardino ahora, ¿no? Es la primera vez que lo vamos a entregar acá y es la primera vez de muchas. Vamos a iniciar ahora esta modalidad. Bueno, es importante también contarle a la gente cómo se llega, específicamente en este caso a empleados públicos y también a empleados privados, porque se reconoce en ambos ámbitos, ¿no? Exactamente. Sí, se hizo un análisis entre el grupo de Rotary, consultamos a gente en particular también, y se llegó a esa conclusión de otorgar estos premios, estos diplomas, digamos, para destacar el desempeño de todas estas personas. ¿Cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta? La tarea, la calidad de servicio, en la función pública se destaca el vínculo con la gente, el gesto amable, la capacidad de resolver problemas, todos esos son valores que nosotros vamos a rescatar. Por eso es fundamental esto previo que remarcaba él, el trabajo que se hace consultando acerca de estos empleados. Sí, consultando en la función pública, en este caso en la municipalidad, pero esto no se agota acá, y la verdad que fue una compulsa que nos costó, porque también hubo gente que, sin haber llegado a cubrir una función pública, en el municipio también nos generó alguna controversia interna, porque había gente que también, sí, se merecía una mención. Bueno, ¿estas personas están al tanto de esto? ¿Saben o van a ser sorprendidos? En algunos casos van a ser sorprendidos y en otros yo creo que ya lo anticipaban. Y en total sé que son varios en Villa Sardino, ¿no? Sí, tenemos el reconocimiento frente a la situación de dominio público que estamos atravesando, no podíamos dejar pasar el reconocimiento al centro de salud, que es un sector que está sumamente comprometido con la salud del pueblo y no podemos dejar pasar esa situación. Y después hay alguna entidad privada que siempre colaboró con nosotros que quisimos rescatar.